Y para finalizar este bloque ya de los diálogos sociales que realizó el presidente Gustavo Petro, hablamos con Fernay Tique, líder social, también líder de derechos humanos, también hasta es candidato a la Asamblea Departamental, bueno, de todo. Hablamos con él sobre qué balance podía entregar él sobre la visita o la intervención del presidente Gustavo Petro, donde dice pues que fue un éxito, un éxito total, pues no sabemos en qué éxito es sobre lo que él nos dice, pero bueno, es la opinión de cada uno y hay que respetársela y que se espera que el presidente cumpla con su programa de gobierno, lo que él siempre ha tenido, que las tierras, que comprar tierras, todo eso, que se enfocó más un poco a hablar sobre eso y que no era que se iban a expropiar, sino que el Congreso lo había tomado por otro lado, pero bueno. Fernay Tique, líder social del Departamento de Arauca, entregó un balance sobre la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, y la intervención que hizo allí el primer mandatario de los colombianos. Muchas gracias. Tres aspectos nos quedaron bien claros. Uno, el mensaje y sus desarrollos frente al cese de fuegos que va a iniciar pactado entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional. Creo que hay un gran reto en el que se debe exigir a las partes que lo cumplan tal cual lo pactaron, es decir, que no haya hostigamiento, no haya agresión militar entre miembros del Ejército, la Policía y del Ejército de Liberación Nacional. Pero más que esto, que estos actores armados no afecten a la población civil. Quiere decir que cesen los asesinatos de civiles, que cesen las amenazas, que cese el desplazamiento, que cese la persecución. Eso no es otra cosa que un alivio humanitario muy importante para el territorio, cuando quiera que entre el 2022 y lo que va del 2023, tenemos más de 450 asesinatos de civiles. Este cese de fuegos, entonces, como lo indicó el presidente de la República, va a traer unos alivios, una serie de desarrollos muy importantes que van a traer tranquilidad, van a traer de alguna manera una situación distinta para el departamento de Arauca. Un segundo elemento que me parece importante es el anuncio frente a que Arauca ingrese a la política de reforma rural integral, que es una de sus principales banderas, habló puntualmente de la necesidad de construir una ruta para adquirir 200.000 hectáreas que busca beneficiar a cerca de 20.000 familias campesinas con vocación agrícola que no tienen tierra para producir, para alimentarse, para sostener sus familias. Entonces, quiso decir que hay que buscar propietarios de tierra que la oferten para comprársela, en tanto no va a expropiar a como muchos medios habían tergiversado, sino que dijo, vamos a comprarla. Y bueno, ahí tienen una oportunidad los ganaderos, los finqueros que quieran ofertar su pequeña o su gran parcela para que se le compre por parte del Estado. Y la tercera aspecto importante tiene que ver, aunque no lo precisó bien, la inversión en vías para el departamento, que es lo que más requiere la ruta de la soberanía, la ruta de los libertadores y la malla vía al departamental y terciaria que está bastante deteriorada, que requiere una inyección de recursos de parte de la nación. Y necesariamente la nueva visión de relacionamiento con Venezuela. Dijo claramente, los pueblos llaneros tienen que integrarse. Somos la misma familia, somos la misma cultura, somos una misma sociedad. Y vea que esto significa un mensaje diplomático de relacionar, de integrar estos territorios en la frontera. Bueno, usted ha sido diputado, ha tenido la oportunidad de conocer de fondo las problemáticas de Arauca, ha puesto también pie sobre el tema de derechos humanos, pero mucha gente esperaba más del presidente Petro en esta visita que hizo, teniendo en cuenta que estamos hablando de diálogos sociales. ¿Qué decirle a esos que están del otro lado? Usted acaba de hacer, digamos que en su intervención acaba de resumir los puntos que destacan como parte de ese proceso que han venido adelantando, pero a esos que están del otro lado, que dicen, no, pues solo un discurso histórico. ¿Qué decirle? Pues ellos tienen, obviamente, una manifestación de tristeza, de desencanto, porque han votado por unos gobiernos que en otrora llevaron a la crisis profunda de este país y que indudablemente pavimentaron la carretera para que Gustavo Petro llegara a la presidencia. Aquí el único responsable de que haya llegado Gustavo Petro a la presidencia fue el gobierno de Duque, el gobierno de Álvaro Uribe, incapaces de resolver las problemáticas del país y eso condujo a que las mayorías populares se volcaran a las urnas y apoyaran al gobierno del cambio y eso es lo que estamos llevando a cabo. Entonces hay allí una dosis de desencanto en ellos, pero es algo de guayabo, que en el pronto les va a pasar y seguramente cuando empiecen las ejecuciones los resultados de este gobierno se van a dar cuenta que sí ha cambiado. Mire que las encuestas a nivel nacional manifiestan ya que al terminar el periodo de gobierno de los cuatro años de Gustavo Petro, la gente está diciendo un 48% que está segura de que el país va a tener una mejor vida en relación a lo que tuvimos y lo que se recibió en el pasado. Fernay Tique, líder social del departamento de Arauca, hablando sobre este importante evento, diálogo social con el presidente de la República, dijo que era muy positivo para el departamento de Arauca, pero bueno, cada uno le ve como se dice la parte positiva, a otro le miraremos la parte negativa, hay cosas positivas, hay cosas negativas.